¿Qué onda mis panas? Estamos ante un evento donde nos llenaron las tablas de hackers. Estoy muy desilusionado de este evento, la verdad es que tenía muchas expectativas de encontrarme algún youtuber y tal, pero como dije, me decepcionó. Vean mi tabla. Wow, los hackers estuvieron muy cabrones. Ya después de tal vez voy a mandar otro screenshot donde, bueno, mi tiempo fue, no fue tan malo. Hice un minuto con dos segundos. La verdad que me quedé ahí en cerquitas del top 10, me quedé en el 12. Pero aún tengo un par de intentos más, tengo como 7 o 8 intentos más, así que yo creo que lo puedo bajar al minuto cerrado, meterme al top 10. Pero la verdad es que no, me desilusioné mucho cuando vi el primer lugar o el segundo, porque dije, con esos intentos que me quedan voy a intentar luchar por los primeros 5 lugares. No ganarlo porque es imposible luego ganar, son unos tryhers los primeros lugares, si fuera así o legalmente, pero no. Realmente tocaron puros hackers en tablas de suscriptores, en tabla. Entonces es muy injusto, ¿no? Se supone que ya los habían baneado, pero no. Al fin y al cabo a mí todas me siguen apareciendo en los primeros lugares todos hackers. Del 1 al 8 me tocaron puros hackers. Entonces es imposible como que entrar al top 10. Pero bueno, esperemos que los baneen. Me voy a esperar, voy a guardar los intentos. ¿Para qué? Voy a ser directo al rato si los banean y vamos a intentar ir por el top 5 con esos intentos que nos quedan. También les quiero decir que no se pongan triste, gente, porque voy a estar regalando el Tempest. Ya saben que ya había hecho un sorteo, todavía no he dado los ganadores. En este video pónganme su red social que usan. ¿Por qué razón? Porque muchos no usan Instagram y por ahí es donde yo lo doy. Ustedes escríbanme qué red social usan si Facebook y tal para yo descargarla. Y obviamente estar dándoles su premio por ahí, ¿ok? Así es de que solamente les quería comentar eso. El evento fue una decepción total. La verdad es que me pareció bastante, pues, inapropiado, ¿no? Que los hackers nos hayan invadido. Fueran los jugados todos bien. Nos fueran los divertidos porque era un evento bastante atractivo. Pero es una pena, ¿no? Entonces, nada. Para los que quieran el carro Tempest no tienen que poner su nombre ni nada. Simplemente qué red social usan para yo poder ver en qué red social doy los ganadores. Y en Instagram, en Facebook, en Twitter. Entonces, pónganme su red social favorita donde más usen. Yo por ahí les voy a estar regalando el Tempest. No pongan su nombre porque a la hora de tu comentar en mi video de YouTube va a aparecer realmente tu nombre. Pero lo que me importa a mí es saber qué red social usas tú más para yo poder te dar el premio por ahí. Desde que nada, nos vemos pronto. La verdad, estoy muy desilusionado de este evento. Pero esperemos que más adelante pues arreglen este problema. Si lo arreglen en un ratito y mi tabla ya se vuelve a la normalidad. Voy a estar como en el top 10 porque mi tiempo es muy bueno. Pero les digo, los primeros 8 lugares son hackers. Entonces, vamos a intentar ir por el top 5. Por lo menos en directo. Esperen un rato y nos vemos y hasta la próxima.